Oh, 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 todo el mundo bailando Cuando, pero que cuando, cuando Te regalo mi amor, te regalo mi amor Bajo la luna soñando Cuando, pero que cuando, cuando Te regalo mi amor, te regalo mi amor Bajo la luna soñando Tú quieres ver como yo me sé Cuando esos ojos me tienen ganas Tu corazón, melocotón A prisa corre que se desmaya Y tú quieres ver como yo me sé Cuando esos ojos me tienen ganas Tu corazón, melocotón A prisa corre que se desmaya Cuando, pero que cuando, cuando Te regalo mi amor, te regalo mi amor Bajo la luna soñando Cuando, pero que cuando, cuando Te regalo mi amor, te regalo mi amor Bajo la luna soñando La prisa corre que voy sin miedo La prisa corre que voy sin miedo Para estrujarnos los dos cuando quiero Y que a tu baile habías metido miedo Que queda negro, mi amor, no lo niego Bailo rock, bailo pop, bailo danza Bailo rock, bailo pop, bailo danza Y hasta veces yo le meto la salsa Este trigueño morao en la danza Y de zapatos no sé lo que cansa Y de zapatos no sé lo que cansa Nario, N-O-T-T-I-C-E-C-A Cuando, pero que cuando, cuando Te regalo mi amor, te regalo mi amor Bajo la luna soñando Oh, oh To' el mundo bailando Oh, oh To' el mundo bailando Oh, oh To' el mundo bailando Oh, 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 el mundo bailando Cuando, pero que cuando, cuando Te regalo mi amor, te regalo mi amor Vamos a la luna soñando Cuando, pero que cuando, cuando Te regalo mi amor, te regalo mi amor Vamos a la luna soñando Mami, otro abuso más Ya tú sabes La firma el cenario N-O-T-T-I-C-E-C-A Nos fuimos lejos Con esta cuestión Cuidado con nosotros Dios te agroduró Dios te agroduró N-O-T-I-C-A N-O-T-I-C-A Y tú te agroduró Y no signan